Hace mucho tiempo me entregaste tu cariño La noche era bella, vigilaban las estrellas Tus senos temblaban, guandos blancas palomitas Y un amor sincero, prometías niña bonita Y tanto que te oí decir, que solo eras para mi Y ahora la realidad vi, porque me engañas así Y tanto que te oí decir, que solo eras para mi Y ahora la realidad vi, porque me engañas así Y vuelve con más sabor, el Internacional Carrozón Con Chico Eche Chico ¡Fuego! Ay esto lo saben, lucero, luna y estrellas Las flores silvestres y el aire fresco del bosque Tuve que marcharme, y el tiempo es determinante Y ahora que yo vuelvo, tu ya tienes otro amante Y tanto que te oí decir, que solo eras para mi Y ahora la realidad vi, porque me engañas así Y ahora la realidad vi, porque me engañas así Y tanto que te oí decir, que solo eras para mi Y ahora la realidad vi, porque me engañas así Y tanto que te oí decir, que solo eras para mi Y ahora la realidad vi, porque me engañas así Y tanto que te oí decir, que solo eras para mi Y ahora la realidad vi, porque me engañas así Y tanto que te oí decir, que solo eras para mi YComane así Gracias.